muy buenas a todos bienvenidos a una nueva reacción hoy os traigo una reacción de los punchlines más buenos de la fms y vamos a ver qué tal os voy a dejar el link de este vídeo en la descripción por si lo queréis ver yo siempre he sido sincero un caballero y defiendo mis ideales me da lo mismo la trampiro así le gano a mis rivales criticas a los batalleros entonces porque de las batallas no te sales antes de criticarle déjale esto a los profesionales a los profesionales no tienes una profesión en las instrumentales no hables de ideales gasta tu plata en jales mientras en tu casa a tu niño no tiene pañales yo perdí por el paso del robot eso es verdad tú perdiste en chile porque rimas de pura hueá pero qué gran rima se acaba de sacar increíble para un bicampeón nacional él tiene que rapear porque tiene que comer yo no le habré del robot cuando te deja de doler bienvenido a mi escuela soy la escuela de tu escuela no llevo en la espalda ninguna bandera vos soy un enviado de la tierra por culpa en la pantalla de nuestra guerra callejera para cambiar el mundo es muy notorio están todos callados parece un velorio no sé quién muere si es amor o odio o si mi Dios se va para su envoltorio eso no importa estamos unidos no son los estados sólo queda complejado en el sonido está resentido porque muy hueón ahora está cerca de la caída que arma en su máxima expresión ahora te vaya a caer tú esta es la edición edita editorial para la amplificación de mi vocabulario en el escenario no fue suficiente para ser campeón yo si lo hago de corazón lo hago en castellano soy el gran hermano como acá te gano líneas las dejamos yo soy el máster y más de clavos me pones adelante y matarte en el altercado eso es lo que hay hecho tú toda la vida métrica métrica todo este movimiento se va a arrancar guardia cierra las puertas del evento en improvisación yo le enseño hermano y te doy esta lección para tu mente resensida soy tu nancamón guacho una leyenda viva vale vamos a ver los de la fms argentina ¿qué son estos de aquí? la parihuana me vuelve radiactivo ¡tiempo! ok 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 en rally solo parto en muchas partes yo soy malo pero no soy segunda parte robo el récord de mi arte yo soy el récord de ganar mucho en parques ciclos en los ciclos ciclos distantes ciclos lectivos que yo uso para amarme es un mar de arte como el mar del plata este solo busca plata nunca ¡tiempo! ¡tiempo! estoy masturbado y es oficial el gran vino recargado yo soy real pero no dame si lo hago hermano el hijo del oficial estaba ya sentado es mi nación en mi nación yo lo hago despacio porque él me recibió odio que vengo por plata por hambre la puta que te parió ¿vos a quien mantenés? suma recta y vos lo sabés yo sumo para mantener a mi familia al mes vos para comprarte el apolo que querés no no yo te voy a mostrar de a poco mi manera odio a la gente que rumorea pero el peor es el que se lo cree sin tener pruebas hay que saber de lo que uno habla siempre hay que entender lo que habla toda la gente yo no soy un rumor yo soy como humor negro un tumor negro en tu esternón cáncer pura paz renoflace avances y bases clases trajes que pasen descanso estás equivocado yo recién arranco con la mente en blanco hijo de puta yo vengo a demostrarlo soy un jugador y no estoy sudando para jugar así mejor sentate en el baño me lo meto me togo el directo en la trancho de yo no lo creo vengo a mostrarte que representa vengo a demostrar el mapo de los 70 existe quien se entienda tiki tiki canito y ni te diste cuenta pero que quieres por favor déjame mostrarle a toda la gente lo que amo lo que tengo guardado en la mente no me importa si es niño si es adolescente vengo a representar al movimiento inteligente rapa anti-hacer que levanten fuerte para los nenes y para las nenas puño hasta el cielo que hasta Dios les llega no hace mala venganza mata al alma y te venera ¡oh! tengo la melena tengo la melena hasta el pie me llega soy el león de la vieja escuela ya no hay problema tengo dictadura nueva ¡oh! ¡oh! ¡qué! ¡replicado! se desenvuelve la bestia sin molestia Dios dice que la inteligencia la representa vamos a pasar a la de 5 más a España Espera, si pierdes, a tomar por culo tu carrera, ¿cómo es? ¿Quieren escuchar Flea del Puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte, yo Gianluigi Buffon, te paro el penalti cuando nadie más pudo Soy el más duro, el más rudo, dime cómo se llama Forcé porque no pudo Y al final cuando te coja te dejo la paradoja y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolf Yo te hago magia, mira cómo clavo, te hago la eutanasia, mira cómo yo te lo dejo, te claro, te come mi nabo en esta palacia ¿Sabes por qué tu freestyle no es magia? Porque tiene más relleno que un pavo en acción de gracia Tengo que escuchar mi tema el 2 de mayo Otra vez con el puto tema del 2 de mayo, me cago en la puta hermano, que esa solo es un ensayo El 2 de mayo lo saca y no miento, como el cuadro del 2 de mayo llegó tu fusilamiento Yo, hermano, mira, yo ya soy mejor Una colada, sabes que yo vengo porque se percibe Ahora si quieres me quito el cinturón, vive Para que empieces a revivir todos tus traumas infantiles Así va, como te lo digo, primo, soy de los mejores camaradas Mi posición es delantero centro, pendiente a la jugada La tuya es a cuatro patas y en mi cama Fin ¿Qué quieres verme? Loco sé que tengo la estructura Este es hip hop piano y desespera A mí que me estiren, que intenten arruinar mi carrera Que soy como los Asuna, voy a volver a primera ¿Cómo es? Y que me dice de tontería Ya lo sabe todo el mundo, que esta batalla es mía Más a ver como lo parto, como siempre sangre fría Pero vete a qué tontería Que nos rebatía tu teoría Estamos a 2019 y es el único nene Que no me ha ganado todavía A ver si es verdad Porque a ti, ni Dios va a votarte No hables de consola Cuando yo te gano con solamente mirarte ¿Entiendes? Subnormal Y te miro a los ojos a pesar de tener riesgo De perder mi capacidad visual Este rap viene y ya representa Mi novia de lista va y no me representa Mi novia de lista va Tengo algo que decir, chaval Tu novia es saliva, va Ya me ha abierto las puertas ¡Sí! Tengo saliva, man Mi flow dirigida va Que te desconcierta Es saliva, va En la forma correcta Tu novia es saliva, va Le caben los 40 ¡Pero pa! ¡Dítelo! Sé que este gisabiano y te pone En el debate de hoy tenemos En mi peonón Es mejor la FMS Argentina Porque si Si te ha gustado Suscríbete y adiós